Hey tú, si tú, ¿cansado de no tener ni un solo ítem en tu data de Roblox? Si tu respuesta fue un sí, pues estás en el video indicado. Ahora sí, comencemos. Como dije en el anterior video... Y bueno gente, estos fueron todos los promo codes activos en marzo del 2021. Si dejas su like que este vez es muy apoyado, también subiré los de los demás meses. Si este tenía apoyo, iba a subir la segunda parte del video de promo codes en abril. Y bueno gente, como eran, tuvo mucho apoyo porque tuvo 200.000 citas y 15.000 likes en nada más y nada menos que un mes. Así que bueno, les agradezco mucho el apoyo. Y si este video tiene el mismo apoyo o más, o un apoyo cerca, tipo un apoyo bueno, voy a subir la tercera parte en el mes de mayo. Así que bueno, lo primero que tendríamos que hacer para ir a los promo codes sería ir a la barra de búsqueda donde dice Roblox.com Y aquí vamos a poner promo codes en donde dice Home, o lo que sea, puede decir Game, Game Pass o lo que sea. Pero vamos a poner después de la barra promo codes y vamos a darle en Enter. Una vez le hayamos dado en Enter, se nos va a cargar la página de promo codes. Pero antes les quiero mostrar otros promo codes de un juego que, si bien son de un juego, le darán ítems en su inventario. Hago una pequeña interrupción para avisarle a que puedan irse a mi servidor de Discord, el cual le dejarán en la descripción. Donde hago sorteos, aviso de todos los promo codes que salgan y donde puedes hablar con demás suscriptores. Ahora sí, sigamos con el video. Lo que vamos a tener que hacer para canjearlos es ir aquí donde dice Buscar y vamos a poner Island of Mow. Y aquí nos tendría que salir en juegos este que, bueno, voy a darle click porque hay que buscarlo. Y vamos a ir aquí donde está el que dice Build Played y vamos a darle click al botón. Una vez se nos haya cargado el juego, como ven acá estamos, no sé por qué estamos tan rápidos, pero no importa. Vamos a ir a este robot que dice Played y vamos a apretar en la E. Aquí vamos a darle el Ribbon Code y vamos a canjear los siguientes códigos. El primer código de todos es World Alive, que bueno, significa mundo vivo. No tenemos sentido, pero nos dará un ítem gratis, así que no nos importa. Vamos a darle click aquí en la marquita y se nos aparecerá este emblema, que bueno, una vez lo canjeamos nos aparecerá este emblema. Que además de este emblema nos darán el siguiente ítem. Nos dará el compañero cristalino, que es un ítem de mascota, que bueno, lo tenemos en los hombros. Que ahora mismo no me lo puedo poner porque si me lo pongo no aparece, no sé por qué, pero anda mal el Roblox si no aparece. Pero bueno, vamos con el siguiente código. El siguiente código es D-Y, D-I, latina Y, que bueno, sería hazlo tú mismo. Como ven aquí, vamos a darle de nuevo en la marquita. Y aquí nos aparecerá su C-Fulli Redemed y el emblema y el siguiente ítem. Como verán nos dará el ítem vara cinética, que es un ítem que tendremos en la espalda. Y bueno, tampoco me lo puedo poner por el siguiente motivo de que tampoco se carga. Bueno, se cargó ya la mascota de hombro. Pero bueno, vamos a ponérnoslo porque sí, para que nos aparezca en el perfil aunque sea. Y vamos con el siguiente código. El siguiente código que tendremos es Setting de Stage, que bueno, vamos a darle de nuevo en la marquita. Nos aparecerá el emblema y vamos a ir al avatar para ver qué ítem nos dio. Como verán, gente, nos dio esta mochila que está bastante fachera que dice Will Play It. Y bueno, como verán, acá la tenemos que dice el emblema del juego. Y vamos con el siguiente código que nos quedan tres. Vamos a poner el código Strike a Pose, que bueno, vamos a darle de nuevo en la marquita, así como siempre. Y aquí nos saldrá el emblema y vamos a ver qué ítem nos acaba de dar. Como verán, nos dio el sombrero ajetreo que tiene, el mismo logo que la mochila que tenemos puesta, que es la mochila de construcción. Y está bastante bueno, el gorro tiene el mismo emblema. Pero esto no nos importa porque para adelante este ítem va en la cabeza, este ítem va a la espalda. Así que no tenemos mucha diferencia. Así que bueno, vamos con los siguientes códigos que nos quedan dos. Vamos a canjear el código HeadMoving, que bueno, vamos a darle de nuevo en la marquita, como siempre. Y nos saldrá el siguiente emblema. Y de paso vamos a canjear el otro, que bueno, Victory Lab, para no ser tan largo el video. Voy a canjear los dos de una. Vamos a darle aquí. Y ya se nos habrían cargado los dos, que bueno, son los códigos que nos quedan. Y vamos a ver qué ítem nos darán. Como verán, gente nos dio estos lentes y estos auriculares que están bastante buenos. Son los auriculares de cardio y la gafa de alta velocidad. Que son ítems que combinan con los demás. Y bueno, como eran, es todo púrpura o azul, porque así es el evento. O sea, el color del juego del evento. Y bueno, vamos con los siguientes promocodes. Que bueno, si ustedes creían que esto era todo, no. Nos quedan más promocodes y más ítems que reclamar. Así vamos a cambiar esto que hice en MyAvatar. Está luego la barra esta. Vamos a darle promocodes. Y aquí vamos a canjear los siguientes promocodes. Vamos a canjear los promocodes. Spider Cola. Que bueno, es un código que probablemente ya lo hayan canjeado. Y el código Tweet Roblox. Que bueno, vamos a canjearlo. Y como eran, promocodes. Sucefully Redeem. Así que vamos a ir aquí al avatar para ver qué nos dio. Vamos a darle en avatar. Como verán, nos acaba de dar el ítem. Dice el pajarito que se parece al ave de Twitter. Que bueno, es el ave de Twitter. Porque es un ítem que lo creó Roblox. Como celebración de haber llegado a unas cifras de cedores en Twitter. Y luego tenemos la araña cola. Que los dos ítems son de hombro. Y tan como eran, como el compañero cristalino. Y tendríamos que cargar muchos ítems en el hombro. Pero si no importa. Si ustedes quieren háganlo. Pero bueno, les quedarían un millón de ítems. Y se les taparía alguno. Pero bueno. Ahora vamos con los siguientes ítems. Que también nos quedan más. Si ustedes pensaban que esto era todo definitivamente. Pues están equivocados. Porque hay muchos más ítems. Como verán, gente. Esto ya no serían promocodes. Pero igual pueden canjear estos ítems. Que bueno, son ítems nuevos. Vamos a la tienda de avatares. Y como vean. Aquí ustedes pensaron. Pero estos ítems están robots. No, gente. Vamos a ir a todas las categorías. Aquí vamos a darle click. Y vamos a ir hasta abajo. Y vamos a darle donde dice gratis. Aquí nos aparecen los ítems más nuevos. Que sean gratis. Y como verán. Hay algunos como la gorra de Royal Blood. Que fue creada por los Blottsies. Porque estaban a toco en los Blottsies. Y vamos a comprarla, gente. Vamos a obtener. Vamos a darle a no tener ahora. Y como verán. Pudimos canjear este ítem sin necesidad de robots. Ni nada de eso. Así que en teoría. Podría ser un promo code. Pero no. Porque está gratis en el catálogo. Y bueno. También pueden canjear más ítems. Como el guante de espuma. El feliz año del wey. Feliz año nuevo ratón. Que son ítems nuevos. Que salieron gratis. Y bueno, gente. Hasta aquí ha llegado el video. Quiero pedirles muchas gracias. Quiero decirles muchas gracias más bien. Porque ya somos casi 100.000 suscriptores. Y la verdad es que les agradezco mucho por el apoyo. La verdad es que esta. Perdón por el sitio entonces es la verdad. Pero en serio es la verdad. De que este fue mi sueño. Llegar a los 100.000 prácticamente. Desde que empecé en YouTube hace 4 años con otro canal. Y bueno. Muchas gracias a todos. Suscríbanse si no lo están. Y denle like si les gustó el video. Que bueno. Si ustedes se suscriben y activan la camarita. Les llegará todos los videos que suba. Apenas los suba. Así pueden ser los primeros en comentar. Y pueden tener más chance de llevarse sus robots. Y bueno. Hasta aquí llegó el video. Y adiós.